Música ¡Hola chicos! Bienvenidos, soy Blessure Vamos con un nuevo vídeo muy interesante El cual viene a raíz de dos cosas La primera a raíz del vídeo anterior Que era de los Pokémon que hicieron en el canal Os encantó un montón, si no habéis visto Lo dejaré al final del vídeo donde sale el Lo dejaré al izquierdo o a la derecha para que podáis acceder A ese vídeo y la segunda es que ayer Os encantó saber un sitio En el cual generabais Como una especie de tabla o tablón Con vuestros Pokémon favoritos Y teníais que elegir solamente Uno de cada tipo Vale, pues por Twitter me bombardeasteis A Blessure, a lo tú también Blessure, a lo tú también Vale, vamos a hacerlo Lo hice, lo compartí por mis redes sociales Tanto Twitter como Facebook Pero muchos de vosotros me dijisteis, me insististeis En que hiciese un vídeo Y dije, guau, pues tiene que molar ¿Por qué no os gustó lo anterior? Este tiene que estar curioso, os cuento Digamos, el Pokémon favorito de cada tipo mío Porque yo creo recordar, si no me equivoco De que he hecho vídeos de mi Top 10 de primera generación Top 10 de mi Pokémon favorito de cada tipo Creo que recordar, pero nunca he hecho Uno, elegir uno, ¿vale? De ese tipo Y solamente uno de los 18 que hay Elegir un Pokémon para cada tipo ¿Vale? Hasta que lleguemos a los 18 tipos Pero claro, los Pokémon favoritos ¿Por qué? ¿Por estética? ¿Por qué molan más? ¿O porque realmente son mis favoritos? Por lo tanto, voy a contaros Los 18 Pokémon, ¿de acuerdo? Uno de cada tipo Que ahora mismo son mis favoritos Y os voy a decir el por qué El 99% del por qué Es porque me dan grandes resultados Me hacen alcanzar las victorias Que yo espero de esos Pokémon Por lo tanto, les voy cogiendo Más y más y más cariño Para la gente que no me seguís en mi Twitter Una pena, porque está aquí mi Twitter, ¿vale? Podéis seguirme gratuitamente, ¿vale? Totalmente gratisitáis a mi Twitter Que está aquí, ¿de acuerdo? Mucha gente de Twitter ya lo conocerá Unas 300 o 400 personas más o menos O 500 que diste favoritos O las que lo visteis No sé cuánta gente lo vio, ¿vale? Una cosa es que no le de favorito Otra cosa es que lo veáis, ¿vale? Y otra gente no Por lo tanto, me habéis convencido De que lo haga aquí Espero que os guste un montón Y vamos allá Voy a ir contándoos en la caja En los Pokémon de cada tipo Pasando por los 18 tipos Y el porqué de ese Pokémon Vamos allá Bien, chicos Empezamos por mi Pokémon Ahora mismo Actual, ¿vale? Favorito Del tipo Planta La señorita Lurandis Yo tengo que reconocer Pese a que Machacasorio Quizá dice ¡Hala! Pero ¿Cómo puedes decir eso? ¿Vale? Los Pokémon Planta Me cuesta mucho Confiar en ellos ¿Vale? Que hay Pokémon Planta muy top Como por ejemplo Cartana O Ferrozón Son grandes Pokémon Competitivos ¿Vale? Pero claro Yo no los suelo usar mucho Ferrozón quizá Algo más lo usé Pero aún así No acabo Por mucho que los use No quiere decir que a veces Sea mis más favoritos 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 ¿No? Me gusta Porque si lo uso Es que me gusta ¿Vale? Pero no quiere decir Que sea el que más me gusta El que más me gusta Ahora mismo Ahora ¿Vale? Actualmente Por los logros Y las alegrías Que me está dando De Pokémon Planta Es Lurandis ¿Vale? Sé que quizá No es la mejor Pokémon ¿Vale? Pero a mí Para el equipo Que la tengo puesta Me funciona Y me da alegrías Por lo tanto ¿Vale? Ya que hay 18 tipos Lurandis Es mi Pokémon Favorito Ahora mismo Del tipo Planta Luego cuando termine De deciros mis 18 tipos Espero que dejéis Un buen apoyo al vídeo Para saber que queréis Que os siga sacando Estos vídeos Tan curiosos Diferentes ¿Vale? Para conoceros Un poquito mejor Cada uno ¿Vale? Porque esto son cosas Ya mías personales ¿Vale? De mis Pokémon favoritos Etcétera Y espero que os guste Un montón ¿Vale? Me lo compartís luego También en los comentarios Puedo ponerme lo que queráis Oye Me gusta a mí este A mí me gusta más este He coincidido contigo Alguno Etcétera ¿Vale? Resumidas cuentas chicos Lurandis Por ahora ¿Vale? Es mi Pokémon Planta favorito Vamos ahora Con el siguiente Que vamos con el tipo Fuego ¿Vale? Vale Que los Pokémon Fuego Siempre lo he confesado ¿Vale? Los Pokémon Fuego Para mí Me gustan muy pocos Ya sé que hay fanáticos De los Pokémon Tipo Fuego Pero a mí me gustan Muy pocos Pocos hablo de Zarekis Darmanitan Y Maraguacalola ¿Vale? Pocos más Pocos más ¿Vale? Es muy Pokémon Pokémon Hay muy poquitos Chalaxel Quizá un poquito más Pero ya está Yo creo Como nomás que podía elegir A un Pokémon De cada tipo Digo Maraguacalola No se puede quedar fuera De mis 18 Pokémon favoritos De todos por tipo ¿Vale? Así que Maruac Lo introduje Ya sé que es Fuego Fantasma Pero es fuego Así que Maruac Lo he puesto en el tipo fuego Creo que no hace falta Explicar el por qué Maruac está aquí Maruac lo utilizo En uno de mis equipos De Es el Heart Trick Room El de El de Digamos Con Wishiwashi ¿Os acordáis? De Cresselia Con Mufana El Trick Room que tengo El Pokésilcide Squad Ese es el equipo de él Y me da muchas alegrías Para mí es un Pokémon Que bajo Trick Room Sin Trick Room Juega muy bien Pero bajo Trick Room Es amor Va sobre las olas Este Pokémon Es brutalísimo Lo fuerte que pega Y la de victorias Que me ha dado Ha llegado a arrasar Equipos prácticamente Enteros Él solo Incluso siendo poco eficaz El fuego De los envites ignios Con el cabeza roca Y el hueso grueso Se infla a pegar Occiones De verdad chicos Que Maruacalola Encima Ya es un Pokémon Que sabéis Que me encantaba Maruac normal Ya me gustaba Y cuando hicieron a Maruacalola Lo vi por primera vez Y dije Te acabas de convertir En Soy fan tuyo O sea Soy fan de Maruacalola Y me encanta Es de Te lo digo en serio chicos Es de mis Pokémon favoritos Pero de Pero heavy eh Realmente De verdad Es de mis Pokémon favoritos De todos Maruac Tenemos al planta Que ha dicho Lulantis Y fuego Maruac Vamos al agua ¿No? Wishiwashi Aquí seguramente Sorpresa Y diréis Pero ¿Cómo puede ser Wishiwashi El de tipo agua? ¿Blessed? Si por ejemplo Blastoise Te encanta Estuve a esto A esto De poner a Mega Blastoise O a Blastoise Aquí ¿Vale? Pero reconozco Que Wishiwashi Es un Pokémon Que estéticamente Para mi vence A Blastoise Mira que Blastoise Mola mucho Pero estéticamente Me gusta más No hablo del Wishiwashi Pequeñito Hablo del Wishiwashi En banco Imaginaos a Wishiwashi Grandullón ¿Vale? También juega Justamente en el mismo equipo Que Maruac Y gracias a eso También los dos Los he jugado muy bien Y me encantan ¿Vale? Es que me flipan ¿Vale? Me flipan Ese Pokémon Y espera Espera Que falta el siguiente Pokémon También nos va a sonar mucho ¿Vale? El siguiente Pokémon Es del tipo normal Y elegí a Bouffalant También estuve a puntito Me río Porque justamente los tres Son del Pokisucido Squad Bouffalant Wishiwashi Y Maruac El Pokisucido Squad Está presente aquí ¿Vale? Del tipo normal Me encanta Bouffalant Es otro Pokémon Que ya no usé en Roza Tanto Maruac normal No la Lola Como Bouffalant Los usé en Roza Y me da muchas alegrías Con el ariete Dentro del Trick Room Empieza a repartir unas cartas Junto con el cartero Que también mola muchísimo Impresionantes Creo que es un Pokémon Que es muy sello mío Es muy marca personal Por así decirlo Y pocos entrenadores He visto que le den oportunidad A Bouffalant Yo se lo doy Bajo el Trick Room De Cresselia ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? Con Magearna Cresselia ¿Vale? Y es muy Muy potente Y justamente Juega con Wishiwashi Del tipo agua Y con Maruac Del tipo fuego Así que yo Me quedo del tipo normal Con Bouffalant Continuamos chicos Continuamos que aquí Hay bastantes sorpresas ¿Vale? Del tipo eléctrico Me quedo con Coco ¿Vale? Coco estéticamente Me parece un Pokémon Bestial De los mejores Creo yo Estéticamente Que ha creado Pokémon Competitivamente Es muy bueno Tanto por la parte física Como por la especial Hay varios movesets Diferentes Que es el Z and Ove Que si Vidasfera Que si Specs Que si Scarf Creo que da muchísimo Juego Tapu Coco A la hora de competidamente Aunque se ve mucho Es muy bueno Luego que Plante Como amante de los Pokémon eléctrico Que salga y Plante Directamente al campo Haciendo que mis Pokémon Peguen más fuertes Los eléctricos Hablo Le da muchas cosas A que este Pokémon Haya vencido Cuesta decirlo ¿Vale? Pero ha vencido A... A Zapdos En la lista Iba a poner a Zapdos Pero no Llevo ya 5 tipos de 18 Con Tapu Coco Y de los tipos eléctrico He elegido A Tapu Coco ¿Vale? Me flipa Me flipa muchísimo Y ahora continuamos ¿Vale? Con el tipo psíquico Y mirad Quien he elegido Es que como solamente Puedo elegir uno Me la he tenido que jugar Mucho De verdad De corazón El quien ganaba Quien ¿No? Aquí Anteriormente O atrás En el canal Hubiese puesto Directamente A Gardevoid A Mega Gardevoid ¿Vale? Es un Pokémon Que Hada ¿Vale? Eh... O Psíquico Perdonad Perdonad Psíquico Me encanta Pero claro Con las victorias Que me ha dado ya Raichu Alola En VGC 17 Es el único Pokémon De VGC 17 Que de verdad Tengo muchísimo cariño Hay muchos que me gustan Pero el que más Es él Por lo tanto Yo no podía dejar A Raichu Alola fuera Era como No, si en eléctrico No cabes Porque está Coco Tienes que estar aquí Tienes que estar aquí Es una presencia Para mí Muy importante En el canal Los Pokémon que he elegido Son, lo vais a notar Que son bastante presencia En el canal Que siempre os he hablado Bien de ellos Y que de verdad Me gustan de corazón Un montonazo ¿Vale? Raichu se queda aquí Continuamos con el tipo Lucha La gente dirá Conkeldur Eh... Tal Eh... Lopunny ¿Vale? Mega Lopunny No Lopunny Mega Lopunny O Mega Lopunny Que se convierte en normal Lucha Es mi Pokémon favorito Del tipo Lucha No hace falta que lo diga La Conejita Feliz Como lo conocéis En el canal Dio muchísimas alegrías Tanto a vosotros Como a mí Y en Rubio Mega Y Zalfiro Alpha Me dio así de victorias Pero así Con las dos manos Vale, así mirad Así de victorias Me dio ¿Vale? Y como no la voy a querer Para mí es mi favorita Del tipo Del tipo Lucha Mi favorita Muy cerca de Conker Que me parece otro Pokémon Es fantástico Del tipo Lucha Y Big Weir También me gusta bastante Pero reconozco que Lucha Mega Lopunny No hay Hay una gran diferencia Entre Mega Lopunny Y Conker En cuanto a gusto Así que Mega Lopunny Aquí Atentos a la sorpresa He dicho que este vídeo Es mi Pokémon favorito Ahora mismo Por lo tanto Ahora mismo Mi Pokémon favorito Del tipo Roca Es Lican Rock Para el poco tiempo Que llevo Usando este Pokémon Me ha dado más alegrías Que penas ¿Vale? Me ha dado muchas victorias Me ha dado En momentos de Tienes que salvarme Eres tú O tú Por favor Confío en ti Y me ha saltado ¿Vale? Mucha gente da coincidencia En lo que sea Pero al final Yo creo Que conforme uno va jugando Con los Pokémon Aunque empecemos A gustarnos uno U otro Al final Siempre Hay un Pokémon Que despunta Y nos hace quererlo más Por lo que sea Porque es el primer Pokémon Que criamos Porque es el primer Pokémon Que dio muchas victorias Porque es el Pokémon Que de verdad Lo sacas y dices Sé que lo vas a hacer bien Por muchas razones Al final te acaba gustando Más un Pokémon que otro Y ahora mismo Como está el canal Actualmente El Pokémon Roca Que más me gusta Es el señor Lican Rock El diurno ¿Vale? Por ahora no he probado El nocturno El diurno Es el que más me gusta Porque encima juega Baja Orena Genial Continuamos con La tierra No hace falta Que lo diga ¿No? Garchomp Omega Garchomp Son mis Pokémon favoritos Mi Pokémon favorito Del tipo tierra Si he dicho que Megalupony Me ha dado muchas alegrías Creo que la Mega evolución Que más Digamos que más Me pega O que más habéis visto De que sabéis que enseguida Os veis Mega Garchomp Y os acordáis de mí Que me lo habéis dicho Un montón Es Garchomp Mega Garchomp Es el Pokémon Creo yo Que es mi Mega Si yo existiese En el mundo de Pokémon De entrenador Dentro del videojuego ¿Vale? Y fuese un entrenador Si yo vivía en el mundo De Pokémon Que todo el mundo Solo hemos pensado una vez Yo buscaría un Garchomp Lo dije mil veces ¿Vale? Lo he comentado de toda mi vida Buscaría un Garchomp Lo capturaría Y tendría Mega Garchomp Así que Mega Garchomp Tiene que estar En mis tipos En mis Pokémon Mis 18 Pokémon favoritos Por tipo ¿Vale? Continuamos Con el Volador Me costó Os lo prometo Me costó mucho Pero Zundurus Zundurus En el canal Hizo un papel Muy importante ¿Vale? Yo en el canal Estuve muchísimo tiempo En el cual No lo elegí No elegí a Zundurus Por el mero hecho De que es un Pokémon legendario No lo elegía ¿No? Yo digo ¿Pero por qué voy a privarme De algo que me gusta? Y encima Zundurus Me parece un Pokémon Bastante asequible Dentro de los legendarios Hay mucho más potentes Que ellos Como Rayquaza Y cosas así No hablo de esos Pokémon No hablo de otros Y dije El Zundurus Me encanta Es mi Pokémon favorito Legendario ¿Vale? Y lo sabéis Es de los pocos legendarios Que más me gustan ¿Vale? Me gustan muchos Pero de los que más Es Zundurus ¿Vale? Y dije No puedo dejar Zundurus fuera Es un Pokémon eléctrico Que también es eléctrico Que estáis dando cuenta Que ya abundan Un poco los eléctricos Por ahí Ya lo veréis Ahora sigo ¿Vale? Así que Zundurus Ya que es eléctrico Y lo ocupa Y lo ocupa ya Tapu Koko Zundurus en el volador Tenía que estar Dudé mucho En el volador En poner por ejemplo A un Pokémon Que no es que sea mi favorito Pero sí que me dio También me da muchas alegrías Me dio Es Skarmory ¿Vale? Dudé mucho en ponerlo a él O a Zundurus Pero al final Zundurus Y en el tipo bicho También dudé mucho Que está aquí Pero siempre lo diré Y siempre lo dicho Y siempre lo diré Seizor O Scyzor Como queráis decirlo Yo les voy diciendo toda la vida Scyzor Y sé que está mal Dicho es Seizor Simplemente Es mi Pokémon favorito De edición oro Ya dije He contado mil veces La historia De por qué Lo vi en un capítulo Combatiendo De entrar a un ordenador Que han hecho otros ataques Me enamoró de ese Pokémon Y fui a esta casa De un amigo temprano Porque tenía En el Pokémon Y le cambié Todo lo que quiso Por tener a Seizor Y siempre que veo Siempre que pienso En un Pokémon bicho Me viene el primero a la cabeza Y luego me viene el Megaviddle Porque es un Pokémon Que también me flipa un montón Pero reconozco Que Seizor Me gusta mucho más Vamos ahora Con el veneno Dirás Gengar Gengar Lo he visto en los combates Me ha ido gustando Más y más Al principio me chocó Dije Guau ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué apariencia es esta? Es Mugtal Pero al final Poco a poco Me he ido enamorando Más y más Y no podía dejarlo fuera Así que Mugcalola Por los combates También que me estaban También en VGC Se queda ¿Vale? En mis favoritos Y vamos ahora Con el Siniestro Tiranita En el Siniestro Tenía muchos candidatos Hidreigon Weavile Malamar Pero dije No El Pokémon Y creo que lo habéis notado Más presente En el canal De tipo Siniestro Gracias a que yo juego mucho Con Mega Garchomp Es Tiranita Así que Tiranitar Dicho esto Es lógico Por cierto Muchos me habéis dicho Que estaba usando El mismo Tiranitar Que usaba en Rubio Omega De Zafir Alfa Justamente el que he elegido Para este vídeo Es el Tiranitar Que estoy usando ahora mismo Y estáis comprobando Que no es el Tiranitar De mi Rubio Omega De Zafir Alfa El Rubio Omega De Zafir Alfa Era atacante ¿Vale? No support Como estáis viendo Aquí Y llevaba chaleco Asalto Y aquí tiene la roca Suave No es el mismo Tiranitar De hecho En el equipo De arena De ahora No hay ninguno igual Salvo Mega Garchon Ninguno Porque en el equipo De Roza Con el de arena Ahora mismo No tiene nada Que ver En el metagame De Rubio Omega De Zafir Alfa Con el Soluna Por lo tanto Los equipos No pueden ser Los mismos Así que Tiranitar Es distinto Mega Garchon Si que es igual El único Pokémon Es igual Tangrow No lo tenía En el equipo De arena Gaston Tampoco estaba En ese equipo Estaba en el equipo De Mega Y en si Celestila No existía En Rubio Omega De Zafir Alfa Para que veáis Que no Está igual El equipo Es totalmente Distinto Volviendo a este equipo A este vídeo Tiranitar Es mi Pokémon Favorito Del tipo Siniestro Ya quedan pocos Quedan 5 tipos Vale El siguiente Pues me he saltado Uno Ah claro Me he saltado Uno Que es Me he saltado Uno Que tengo que salir Vale El siguiente Ya lo he visto Para que No hay misterio Del tipo Hielo Otro de los cuales Me flipan muchos Pokémon de tipo Hielo Abomas Now me encanta Frostlass me encanta Pero dije Nighthails Alola Lo lleve a Londres Y Nighthails Alola De las formas Alola También junto Con Mook Vale Y Marowak Y Raichu Tengo muchas formas Alola Que me gustan Vale Porque a mi me flipan Muchas formas Alola Es mi favorita De hielo Por ahora Me parece Una Pokémon Una Pokémon Un Pokémon Precioso Vale Un Pokémon Que encima Me tiene una banda Nada más salir Le da mucho juego A los Pokémon Hielo Junto con Salas Alola Que también Estuve a punto De ponerlo Pero yo creo Que ahora mismo Los Pokémon Hielo Tienen una reina Y se llama Nighthails Alola Así que para mi Es Nighthails De Alola De acero No podía faltar La Maricarmen Del canal Maguiarna La uso en cuatro equipos Ni más ni menos Me parece un pivote Espectacular Aunque La llevo En el equipo de Triumph Se juega totalmente distinta Vale Pero esta Maguiarna Es la del chaleco a salto Que tanto me gusta Que me vale para Pivotear perfectamente Junto con Lando Vale Y me encanta Me encanta Otra de los Pokémon Que me ha salvado Muchos combates Y de hecho La que da muchos Dolores de cabeza A varios entradores Amigos míos Vale De toda la vida Jugando a Pokémon Así que para mi Maguiarna Se tenía que quedar En la mi lista De mis 18 Pokémon Favoritos por tipos Vamos ahora Con el Dragón Otro de los cuales Dudé mucho Si poned a Zarekis Que me flipa Pero Dragonite El Pokémon De la primera generación Dragón Y me acordé De cuantas veces Tuve que vencerlo En la liga Para elevar mis Pokémon Contra Lange Y la cantidad de veces Que penséis Soñé En tener un Dragonite Dragonite Para mi Significa Para mi Es el dragón Por excelencia Vale Pueden existir Muchos dragones Pero Dragonite Para mi Es el padre De los dragones Es el Adanerys Targaryen De los dragones Es para mi El mejor Vale Así que para mi Me quedo con Dragonite De los Pokémon Dragón De los 18 tipos Quedan solamente dos Y uno ya lo sabéis Pero vamos con el Pokémon Ahora Del tipo Hada ¿Quién va a ser chicos? ¿Quién va a ser? Mimikyu Mimikyu Mi Pokémon favorito De toda la séptima generación Me parece un Pokémon bestial No hablemos ya del competitivamente Porque es la caña ¿Vale? Me ha dado muchísimos combates Ha salido cuando me quedaban Contra mi equipo rival Cuatro Pokémon Y ha barrido a los cuatro Es un Pokémon que adoro Es un Pokémon que admiro Que adoro Me encanta la historia Me encanta como es Me encanta Todo Es un Pokémon Que todo en concreto Hace Tiene varios puntos Que hace que me flipe ¿Vale? El Pokémon Y por último chicos Ya una vez visto Todos los Pokémon De tipos Que están en esta cajita ¿Vale? Vamos con el Pokémon Fantasma Lógicamente Ya sabéis que es mi Pokémon Favorito De mi infancia Es el Pokémon Que más se asimila a mí Como siempre he dicho Es un Pokémon Que Lo dije ya en el anterior vídeo Justamente Que desde pequeñito Me gusta Que está en el canal Es el emblema del canal Y mira que el Rubio Megas Lo tuve en todos los equipos En todos los equipos Estaba él En Sol y Luna He podido hacerle ya un equipo Para él Y tenerlo En un equipo Junto con Budwall Y ese Pokémon Fantasma Para mí De toda mi vida ¿Vale? Y siempre lo será Gengar Será mi Pokémon favorito Y aparte de los Fantasma Toda la vida Chicos Ahora luego pondré la imagen Que la veréis aquí Que estoy Bueno Aquí la veréis la imagen De mis 18 Pokémon De cada tipo Juntitos Podéis hacerlo si queréis En Puedo volver al centro Lo ponen abajo La imagen Podéis ir allí Y podéis Si queréis hacerlo Y hacer vuestro Vuestro tablita Que está muy chulo Si queréis hacerla ¿Vale? Este vídeo no está promocionado Ni nada por el estilo Lo he hecho porque me da a mí la gana Si no lo diría sin ningún problema ¿Vale? Lo he hecho porque me ha dado a mí la gana Y vosotros me habéis dicho Un montón por Twitter Por las dos razones Y creo que es un vídeo Muy curioso Para conocernos más Ahora me gustaría mucho Que con vuestro likes Para saber Si me lo dejáis Si os ha gustado el vídeo Ya que os he contado Como personal Para saber si queréis Que continúe haciendo estos vídeos O no Simplemente no Y que en los comentarios Simplemente vos elegir Por tipo ¿Vale? Y lo ponéis en los comentarios Y si hay alguno Que coincida conmigo Porque creo que en Twitter Habíamos más de uno Que si coincidíamos Así que chicos Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Que dejéis un vuelo Como estoy diciendo Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Que me doyais un montón Y cada día somos Un poquito más grandes Pero como siempre Juntitos Solos o no Juntos Besazos ¡Chao! ¡Chao!